En España, el líder del partido de derecha, el Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, ha destacado hoy ante la junta directiva de su partido la importancia de las próximas elecciones generales adelantadas al 23 de julio, después de que se celebraran en julio próximo tras la dura derrota en las autónomas. Después de haber destacado el éxito incontestable de su partido en los comicios del pasado domingo, Feijo ha afirmado que con el tsunami político del PP en las elecciones del 28 de mayo, se ha ahorrado a la nación española cinco meses de sanchismo. Es un mérito de los españoles acortar la legislatura de Sánchez. Será responsabilidad de mi partido terminar con su etapa como presidente de una parte de los españoles. Trabajemos para que el resultado del 23 de julio dé carpetazo a un gobierno al que le sobran ministros y le falta dignidad. España ha hablado alto, ha hablado claro y ha mostrado su firme voluntad de derogar el sanchismo. Sánchez quiere que los españoles elijan entre urnas o vacaciones, pero la elección es otra. Hay que escoger entre Sánchez y España y no tengo ninguna duda que la mayoría de los españoles elegirá España.